bueno hola a todos amigos cómo están seguimos aprendiendo los acordes menores bien en este caso viene el acorde de fa menor y fa menor 7 o fa menor séptima muy bien acuérdense dedos de la mano izquierda dedos 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 del guitarrista muy bien afinación estándar 440 muy bien yo les expliqué cómo hacer la barra para el fa mayor en otros vídeos este acorde de fa menor es exactamente muy parecido al acorde de fa mayor pero con un dedo menos o sea que a los que no les sale la barra y les digo nuevamente practiquen con solamente un dedo en cualquier traste siempre un poquito atrás de la barrita atrás ven sacar nitidez a los acordes a ese a esa barra una vez que le saco nitidez a esa barra la voy a colocar ahora la barra desde la sexta en el traste 1 hasta la primera del traste 1 y voy a colocar dedo 3 en la quinta cuerda del traste 3 y dedo 4 en la cuarta cuerda del traste 3 ese es mi acorde de fa menor desde la sexta para abajo toco todas las notas y tiene que sonar nítido si suena así hay algo que está mal entonces acuérdense de hacer el efecto morza así acá lo muestro nuevamente ahí aprieto con el pulgar para allá y mis dedos vienen para acá ven ahí el fa mayor yo agrego la tercera cuerda del traste 2 ven así era el fa mayor ahora levantamos ese dedo y es fa menor muy bien muy simple hasta que no me sale ese sonido no me levanto de la silla lo practico cuanto más practique yo por día guitarra mejor voy a tocar acuérdense de eso muy bien y el fa menor séptima solamente en vez de sacar este dedo que ya lo tenemos sacado sacamos el dedo 4 y me queda barra en el traste 1 y solamente la quinta cuerda del traste 3 porque la séptima del este del fa es la nota esta que es un re sostenido entonces ahí tenemos fa menor 7 entonces que vimos en este vídeo el acorde de fa menor y el acorde de fa menor 7 7 fm o fm 7 los dos fm y fm 7 muy bien amigos suscríbanse a nuestro canal denle a la campanita para que las notificaciones este les aparezcan y a seguir estudiando guitarra bien de cero bien de cero hasta lo más alto que podemos llegar los quiero mucho y hasta el próximo vídeo chau